¡Aplausos! 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 ¡Dímelo tú! ¡Aplausos! ¡Dímelo tú! ¡Aplausos! ¿Qué te sientes quieres a ver? ¡No me puedes querer! ¡Ala! ¡Ala! ¡Aa! ¡La! Si tú me puedes querer! Dime si no es el amor Cuando tú me miras, que es un lugar Cuando tú sonríes, que es un lugar Cuando tú sonríe, que es un lugar Cuando tú sonríe, que es un lugar